Yo soy Mario Barrios, constructor de Marimbas. Es una escuelita-taller para la enseñanza a la fabricación de Marimbas. Mi nombre es Carlos Enrique Juárez Rivas. Este negocio tiene más o menos como 75 años de vida. Mi nombre es Sergio Rojas, soy el propietario de la panería La Victoria. Mi nombre es Bartolomé Apolo Alejácoló. Es un taller de servicio para mantenimiento industrial, automotriz. Para mí es un gusto hacerlas, fabricarlas y ejecutarlas. Yo he hecho como 300 melodías, diferentes ritmos, menos rap. De los, póngale 35 años para acá, ha cambiado bastante porque ahora ya, antes se trabajaba solo con la mano. Ya usa una pulidora, ya se usa un martillo con aire, ahora ya se usa la computadora. Las industrias se tecnifican. De igual manera nos tenemos que ir preparando nosotros. Y así vemos el cambio de los trabajos, cada vez son más delicados. Pues ahorita estamos encendiendo el horno. Todo es natural. La leña, el pan hecho a mano. Ahorita se va a prohibir cortar árboles. Con la forestación y el calentamiento global. Nosotros tenemos que llegar a trabajar con hornos eléctricos. No sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que seguir trabajando. Aquí en Quetzaltenango, aquí aprende usted porque mira, porque oye, porque practica. Hay una escuela, se llama Intecapo, donde aprenden panadería, pero lleva su tiempo, un año de estudio. En cambio, aquí viene el joven y aprende mínimo 15 días. Yo soy Lili, tengo 16. Estoy cursando cuarto año en el Instituto Técnico Industrial. Era la única mujer, la primera mujer ahí estudiando. Y lo terminé. Las máquinas me llaman la atención. Me gusta manejarlas, hacer piezas de carros, de todo. No quiero estar sentada así, secretaria o algo así, no. Mi nombre es Araceli Vázquez de Quiroa, aprendiendo a un constructor de marimbas. Voy a cumplir tres años de pertenecer a esta escuela. Soy la primera mujer en construcción de marimbas en el país. Considero que estamos despertando las mujeres, para que sepan todo el mundo, que sabemos hacer de todo. Estoy aprendiendo auditoría, administrar una empresa. A mí en el futuro me gustaría poder tomar y ser panader, y hacer grande la panadería. Este es un oficio, pues. Es un arte.